Calma, mami está aquí Mi voz te hará dormir Duerme con mi canción Sueña profundo amor Canción de cuna temecerá Entretejiendo te hará soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz Toma todo mi amor Oye mi corazón Vuela alto y verás Sueños de felicidad Canción de cuna temecerá Entretejiendo te hará soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz Cierra tus ojos ya Mañana despertarás Descansa yo esperaré A tu lado despertaré Canción de cuna temecerá Canción de cuna temecerá Canción de cuna temecerá A soñar en paz Canción de cuna temecerá Canción de cuna temecerá Canción de cuna temecerá Calma, mami está aquí Mi voz te hará dormir Duerme con mi canción Sueña profundo amor Canción de cuna temecerá Entretejiendo te hará soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz Toma todo mi amor Oye mi corazón Vuela alto y verás Sueños de felicidad Canción de cuna temecerá Entretejiendo te hará soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz Cierra tus ojos ya Mañana despertarás Descansa Descansa Yo esperaré A tu lado Despertaré Canción de cuna temecerá Entretejiendo te hará soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz Canción de cuna duermes 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 en paz Calma Mami está aquí Mi voz Te hará dormir Duerme Duerme Con mi canción Sueña Sueña Profundo amor Canción de cuna Canción de cuna Canción de cuna Temecerá Entretejiendo Te hará soñar Canción de cuna Duermes en paz Mi dulce niño Feliz estás Vamos A soñar En paz Uuuuh Uh Toma todo mi amor Oye mi corazón Vuela alto y verás sueños de felicidad Canción de cuna temesera Entretejiendo te harás soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz Cierra tus ojos ya Mañana despertarás Descansa yo esperaré A tu lado despertaré Canción de cuna temesera Entretejiendo te harás soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz A tu lado despertaré Calma, mami está aquí Mi voz te hará dormir Duerme con mi canción Señor sueña 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 Profundo amor Canción de cuna Canción de cuna temesera Canción de cuna duermes en paz A soñar en paz Canción de cuna duermes en paz Toma todo mi amor Oye mi corazón Oye mi corazón Vuela alto y verás Sueños de felicidad Canción de cuna temesera Entretejiendo te harás soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz Vamos a soñar en paz Cierra tus ojos ya Mañana despertarás Descansa Descansa Yo esperaré A tu lado despertaré Canción de cuna temesera Entretejiendo te harás soñar Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Vamos a soñar en paz Vamos a soñar en paz Canción de cuna duermes en paz Canción de cuna duermes en paz Canción de cuna duermes en paz Te hará dormir Te hará dormir Duerme con mi canción Sueña profundo amor Canción de cuna duermes en paz Canción de cuna duermes en paz Mi dulce niño feliz estás Mi dulce niño feliz estás Toma 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 Todo mi amor Lo erfío pequeño feliz estás Mi dulce 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 Te hará soñar, canción de cuna, duermes en paz Mi dulce niño, feliz estás, vamos a soñar en paz Cierra tus ojos ya, mañana despertarás Descansa, yo esperaré, a tu lado despertaré Canción de cuna, te me será, entretejiendo te hará soñar Canción de cuna, duermes en paz Mi dulce niño, feliz estás, vamos a soñar en paz Canción de cuna, duermes en paz Calma, mami está aquí, mi voz te hará dormir Duerme con mi canción, sueña profundo amor Canción de cuna, te me será, entretejiendo te hará soñar Canción de cuna, duermes en paz Mi dulce niño, feliz estás, vamos a soñar en paz Toma todo mi amor, oye mi corazón Canción de cuna, duermes en paz Vuela, alto y verás, sueños de felicidad Canción de cuna, te me será, entretejiendo te hará soñar Canción de cuna, canción de cuna, duermes en paz Mi dulce niño, feliz estás, vamos a soñar en paz Cierra tus ojos ya, mañana despertarás Descansa, descansa Descansa, yo esperaré, a tu lado despertaré Canción de cuna, canción de cuna, entretejiendo te hará soñar Canción de cuna, duermes en paz Mi dulce niño, feliz estás, vamos a soñar en paz Canción de cuna, duermes 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 en paz